Fíjate que es algo muy interesante porque yo creo que los que hemos tratado apoyar al fútbol femenil desde el principio, nunca nos cuestionamos que el fútbol femenil vendía, era que simplemente no existían los espacios para demostrar que sí, era algo, pues aparte de vender, o sea, algo que atrae, ¿no? Y para mí lo padre de vivir este momento es porque dices, aquí están los números, yo no te lo estoy diciendo porque soy aficionado. Los streamings, por ejemplo. Sí, o sea, ¿por qué se va a conectar tanta gente si no le importa a nadie? Porque eso es lo que más le es, a nadie le importa el fútbol femenil, no tienen técnica, o qué aburrido, ¿no? Y yo no les escribo a los que les gusta el golf, qué aburrido, qué flojera, o sea, como que digo, no entiendo ese buscar, molestar, por así decir, pero es parte de la fábrica de las redes sociales, que obviamente saben que van a traer una reacción de la gente, pero si tú empiezas a ver ahora las redes sociales, cada vez ves menos de eso, porque te ves tonto, ¿sabes? O sea, para mí es un, te ves mal, porque dices, en serio dices que no vende, en serio dices que a nadie le importa, porque si a ti no te importa no quiere decir que a todo mundo no le importa, o sea, tú no eres el centro del universo, ¿me entiendes? Y lo digo como en plan, porque a lo mejor dicen, oye, pues qué agresiva que lo está diciendo así, ¿no? Pues que simplemente yo creo que es cuestión de entender que por qué tenemos que pisar y cuestionar lo que ellas hacen, como si como mujeres no tuviéramos la capacidad de entretener a través del deporte, ¿no? O que no tenemos la capacidad de disfrutar. Como muchas veces yo lo escuché, es que las mujeres no viven el fútbol como los hombres, pero ¿de dónde sacaste eso? O sea, ¿cómo sabes tú? ¿Sabes? Y que yo creo que de repente ves que Facebook rompió, que Tigre rompió récord en Facebook de vistas mundial, ni siquiera en México. Y dices, o sea, ¿sabías que iba a pasar? No te sorprende, pero a la vez dices, qué bueno que esa gente está viendo eso. Porque yo, al final de cuentas, yo me puedo poner a pelear con medio mundo en Twitter y no sirve de absolutamente nada. Es una pérdida de tiempo para mí, es una pérdida de tiempo para todos. Pero yo dejo que los jugadores sean los que caen en la boca con esos números, con esos patrocinadores que están sacando, con las reacciones, con las interacciones que están teniendo con la gente. Porque, pues esas cosas no son casualidad y no se dan si no interesa. Entonces, si estás viendo trending topics y todo eso, es porque hay mucha gente hablando de la situación. Entonces, para mí es un premio a la constancia, es un premio a Tigres por darles espacio. Porque cuántos equipos se quedan si no tiene transmisión a televisión, no ves los partidos. Y Tigres buscó darle un plus a través de Facebook y mira la recompensa que le salió. Rompieron récords y Facebook los buscó para un patrocinio y ahora tienes a Instagram en la playera. Pues no es casualidad. Entonces, para mí es celebrar que las jugadoras rompieran esquemas, que tiraran por la borda todas esas barreras que tenían y decir, ya te demostré de lo que estoy hecha y que yo también puedo hacer lo que yo quiera en cierto sentido y que esto no es un espacio solo para hombres. Yo también tengo espacio aquí y te lo voy a demostrar, ¿no?